¡Ha sido un día de buenas acciones! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, que te va! Lleva un nuevo día, va, que desventa Levántate y ponte a saltar ¡Ahí va, ahí va, ahí va, que te va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, que te va! Nos vamos todos a compás Dice hasta pronto Mickey Mouse ¡Soy yo! ¡Y la casa de Mickey! Nos vemos muy pronto